Ya se está regulando en lo que es el tránsito, ya estamos en mejorías, pero nos falta mucho, nos falta mucho. Queremos decirles lo siguiente, señores. Ahora ya tenemos a la Policía Municipal de Tránsito, correcto, que bien. Mucha gente nos critica en la radio, eso es lo bonito que tiene la gente que no tiene nada que hacer, solo es de criticar, señalar, sin saber cuál es el proceso a llevar. Que ahora tenemos Policía Municipal de Tránsito, pero no están haciendo nada. Señores, nosotros no podemos y ellos no pueden actuar, ellos están sujetos a la orden que se les ha encomendado a ellos. Es lo siguiente, ellos ya están legalmente, pero no podemos actuar todavía. ¿A qué se debe todo esto? Nos falta la señalización. En eso se está trabajando, ese paquete también vale miles y miles de quetzales. Qué bonito sería, señores, ayúdenos, vamos a ir a pintar. No. La ley nos exige a que tiene que ver una entidad para hacer su trabajo. Primero, el estudio. ¿Cuánto vale el estudio? Y es un proceso. Nos llevan tanto tiempo para hacer eso. Ellos no pueden salir y decirle, señores, ustedes no pueden estacionarse acá. Pero si no hay señalización, yo puedo estacionarme donde yo quiero. Así estamos aquí en Patsún hoy en día. La gente se estaciona. Si uno se acerca con ellos y que lamentablemente la actitud nuestra, hace 15 días nosotros saliendo de una reunión veníamos para acá, una camioneta iba contra la vía. Y la vía es para arriba. Se le fue a hacer ver qué es lo que hizo el Señor. Bajó para sonarles a los señores. No estamos educados. Luego que nosotros estábamos cerca, nos acercamos y también ustedes. ¿Hasta dónde llegamos, señores? Debemos de levantar la bandera en lo que es ético y moral. Como ciudadanos que somos, por lo mismo, nosotros como personas, como municipalidad, lo que queremos es que ustedes estén al día. Por lo mismo, el proceso que estamos haciendo hoy en día es la divulgación, la información. Tenemos que tener el paquete completo. Cuando esté la señalización, señores, por lo mismo debemos de estar preparados en todo esto. Cuando esté la señalización, se va a levantar la bandera a toda persona que no acata lo establecido en la ley de tránsito, en la ley de tránsito, en el reglamento como dueños de mototaxis. Entonces, pues se tiene que actuar conforme la ley y ellos están facultados para remitir cualquier remisión si ustedes no cumplan lo debido, lo establecido. Eso es lo que nosotros queremos informarles a ustedes, para que ustedes estén sabidos que por favor deben de hacer las cosas como deben de ser. Tenemos dos meses y cinco días todavía para poder estar al día. Es bueno también comprar el librito en lo que es, donde está establecido en lo que es la ley de tránsito para que nosotros estemos al día con todo también. Ahora bien, ellos van a emitir la remisión. En estos días, no más o después de la información, pues se va a remitir alguna remisión de prevención. De prevención para que usted, bueno, entonces no estoy bien aquí, la próxima ya no lo voy a hacer, pero usted no tiene que pagar nada, simplemente es de prevención. Ya el siguiente año, pues ahí sí se va a echar a andar todo esto. Pero también, es que este es un paquete grande, por lo mismo les estoy dando a conocer a ustedes que no es así de fácil, como creemos, como pensamos, ¿por qué no actúan? También necesitamos a alguien muy importante acá dentro del edificio de la municipalidad. Vamos a necesitar a un juez de asuntos municipales. Va a ser un abogado que maneje las leyes, que tenga el conocimiento necesario de todo esto. Cualquier problema. Nosotros no podemos ahí decirle, señores, miren, no, que aquí que nos empiecen a maltratar nuevamente las personas que lo han hecho, ¿verdad? Ya no se va a hacer, sino más bien, disculpe, si no lo hace, usted sabrá cómo resolver, ¿verdad? Pero sí, con educación, por lo mismo debemos de estar bien educados para que las cosas caminen de la mejor manera. También tenemos un punto muy importante, les vamos a suplicar de manera muy especial. Según el artículo número nueve, que ustedes no pueden estacionarse, no pueden estacionarse. Así es de que hay que tener cuidado desde ya, empecemos a ver dónde, cómo, pero la realidad no podemos estacionarnos. Hay muchas cosas que están en el reglamento, pero nosotros no podemos decir, bueno, quítense ahí, ¿verdad? Por lo mismo, se le está haciendo ver que, por favor, debemos de respetar estos puntos que estamos mencionando, Estacionando, también hay un punto muy importante, no debemos de llevar más de tres personas, los hemos visto, pobres, vehículos de una de esas. Hay que tener cuidado, si se van con el vehículo, con las personas, ¿dónde van a ir a parar? Sinceramente, nos preocupa a nosotros, nos preocupa.